Fíjate lo que está pasando Y hoy es noticia que el grupo este que tiene que ver con la pelota del béisbol El club de béisbol cubano No sé cómo le llaman a la comitiva esa del béisbol cubano La asociación de béisbol cubano, no sé La federación, la federación de béisbol cubano Y quiero hacer aquí especial hincapié Porque aquí se aclaran muchas dudas De por qué acaba de ocurrir lo que ha ocurrido con el estadio de los Marlins Esto tiene todo que ver Aquí está todo fríamente calculado Ya se sabe la próxima sede del mundial de béisbol Y Miami vuelve a formar parte de las ciudades que reciben a esos equipos y a ese evento Por supuesto El estadio de los Marlins Vendría a ser otra vez la sede De este evento deportivo ¿Verdad? El clásico mundial de béisbol Lo que traería Si clasifican Una vez más Los equipos de la dictadura A jugar al estadio de los Marlins ¿Y qué es lo que acaba de pasar con el estadio de los Marlins? ¿Y qué es lo que ha sucedido Con la promesa que hicieron los Marlins De oye la comunidad que nos perdone Mira para lo que ha trabajado Robin Carril Mira para lo que ha trabajado Manuel Milanés Mira para lo que ha trabajado El Chacal, Leon y Torres Y para lo que han trabajado Todos y cada uno de los voceros Mierderos y mediocres Que no llevaron ni 400 personas Al estadio de los Marlins Justamente Los Marlins Están preparando el terreno Nunca mejor dicho Para que cuando llegue la serie Una vez más Este clásico mundial de béisbol Que va a ser en el 2026 La comunidad cubana ¿Verdad? No haga lo mismo No vaya a protestar al estadio No le caliente El estadio a los Marlins Ya una vez Cuando vinieron los Marlins En nombre de las grandes ligas Transaron O sea Transaron con la dictadura En contra del exilio ¿Qué usted cree que va a pasar En el 2026? Después que trataron de Lavarse la cara Con las cuatro esponjas viejas De fregar esta De Manuel Milanés Y su grupito ¿Usted cree que van a A ponderar Al exilio? ¿Usted cree que van a dejar Que los cubanos libres Vayan con sus carteles Y a demostrar su descontento A la dictadura Una vez más? Yo estoy seguro que no Yo estoy seguro que van Siempre A ponerse Del lado Del equipo De la dictadura En nombre del béisbol En nombre Del derecho Del deporte En nombre De la diversidad En nombre De que no se manche La pelota En nombre De los intereses De la dictadura Y entonces ¿Qué tú crees Que ha pasado? Metieron el grito En el cielo Mira cuál fue El post Que puso La federación Cubana De béisbol Y softball Ojalá Que el estadio De los Marlins De Miami Resulte Una sede Que garantice El espíritu De sana Competitividad Y juego limpio Que Cuba No encontró En el 2023 Solo entonces Se justificaría El riesgo Que asumen Los organizadores Del sexto Clásico mundial De béisbol Y béisbol Cubano ¿Viste? ¿Viste? Te han puesto Un supositorio Profilácticamente Y el dedo Que ha tratado De empujarte Lo ha sido El dedo De Manuel Milanes A mí Lo que me gusta De esto Es que aquí Hay que tener Buena memoria Y que aquí Lo que hay Es que estar Todos los días Ra 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 Demostrando Porque día Día tras día Aquí se demuestra Donde están Los intereses Y quienes son Los que se dejan Comprar y vender Y no hablo Precisamente De los deportistas Lo bueno Que tiene esto Es que Para el 2026 Ya yo seré El alcalde De Miami Ya yo seré El alcalde Condal Una razón más Que te digo No quieres El tinacere No quieres Que los malins Vuelvan A defraudar Al exilio No quieres Ningún tipo De titingo Con los comunistas Entonces Piensa en todo Piensa en grande Y vota Por mí Esto Que ha estado Ocurriendo Este año 2024 Es El preludio De lo que va A ocurrir En el 2026 Ya los malins Tienen La justificación Perfecta Para decirte No Pero Nosotros los dejamos Entrar en mayo Del 2024 Ustedes no se acuerda Que ustedes vinieron Con carteles Y gritaron Abajo el comunismo Y todo Desde los parqueos Y no pasó nada Y no le quitamos Ningún cartel Por favor No nos vengan A calentar Esta Esta serie mundial Este clásico mundial De béisbol Porque esto es De las grandes ligas No es nuestra culpa Y ya yo sé Me imagino Quien va a ser El vocero Quienes serán Los voceros Oficiales De este clásico Mundial de béisbol Donde Podría Cuba Llegar una vez más A Miami A jugar Estar en la capital Del exilio Vamos a evitarlo todo Podemos Evitarlo Todo Teniendo en el poder A personas Que representen A este exilio cubano A una persona Que esté En la cabeza De Miami Y que tenga Voluntad Política De hacer cumplir Las leyes Que existen Y que han ido Encajonando Encajonando Para poder Darle a los comunistas El campo libre Usted decide Usted vota El 20 de agosto Usted Regístrese Para votar Desde ya Hágalo ya Hágase Ciudadanos Por favor Cuento Cuento con todos Ustedes Los que verdaderamente Se indignaron Cuando supieron Que los comunistas Jugarían En la pequeña Habana Los que nos Manifestamos Allí Los que si Llenamos Un estadio Entero Para gritarle A los comunistas Díaz-Canel-Singao Y fuera del poder Cuento Con el voto De todos Los cubanos libres Que en Miami-Dade No quieren permitir La burla Comunista A ti te hablo Y a ti te pido Que votes Por Otahola Entre tú y yo Podemos Hacerlo Diferente Este año Se definen Muchas cosas De los próximos Cuatro años